Hoy, solo unos pocos días de la salida y la publicación del informe de ICOMO Internacional sobre la situación del museo frente a la pandemia, un informe muy instructivo que pueden descargarlo, ver en la pantalla. De todos modos, voy a poner el enlace en el chat, no se preocupen, así lo pueden descargar. Es un informe que tiene muchas informaciones interesantes, como lo ha sido durante toda esta pandemia, con todo lo que hemos pasado esta pandemia. Y cómo seguimos en contacto con nuestro público, los que están más lejos. Entonces, fui a mirar los resultados que propone este informe sobre las nuevas prácticas para buscar una mejor accesibilidad al público. Y bueno, es cierto que la mayoría de los museos han ampliado su proposición digital sin medios financieros adicionales, ¿no? Así que esto era para mantener el interés. Seguramente lo veremos mejor cuando después de las vacaciones, ¿no? Pero podemos ver que entonces sí que los museos han aumentado la accesibilidad y vemos que hay una gran cantidad de museos que han decidido movilizarse durante la pandemia, que han aprovechado justamente el cierre de los museos para aumentar su accesibilidad, aumentar la oferta de accesibilidad. Veo que 36, 25, bueno, 50% de museos que hacen un esfuerzo especial en ese sentido. Bueno, entonces esta pregunta que nos hicimos es, en medio de la pandemia, en enero, febrero del año pasado, si esta transformación radical de nuestra relación con el público, si las instituciones y los museos, como estaban cerrados por el público, podía acceder a una oferta muy enriquecida desde sus domicilios, desde su lugar de trabajo, desde el ordenador, de la computadora, y nos preguntamos si ha modificado la estructura del público, porque siempre intentamos ver las cosas positivas, ¿no? Del impacto terrible de esta pandemia, pero entre las cosas positivas, bueno, ya van a contestar ustedes, ¿no? Esta pregunta es, nos preguntamos, ya que los museos fueron al público y que tenían quizás una dificultad para venir, que podía ser una dificultad física cuando era difícil de acceder porque estaban lejos, o una cuestión de movilidad, o cuando el museo es una institución impresionante quizás para un cierto público que no se anima a venir a los museos, que creen que es aburrido quizás y que eso es un problema social. Entonces, ¿cómo ir hacia nuestro público? Bueno, pudimos ir entonces con los medios digitales y tener un contacto con el público, y eso lo vimos porque los museos se han esforzado en medir, de entender, comprender, y ver cómo consolidar los efectos positivos que pudimos observar para movilizarse de una manera diferente frente a un público que quizás no sea el mismo, el tradicional. Bueno, este es el tema de hoy y les agradezco a todos aquellos que han aceptado intervenir sobre este tema, y que es un tema importante y sensible, delicado también. No sabemos quizás muy bien responder a esas preguntas, pero sus experiencias, las de ustedes, con el público, bueno, ya estamos 52 en la sala, ya somos 52 personas, y todas sus experiencias son interesantes, sobre todo con la perspectiva que está en el centro de nuestra problemática en el ciclo Zoom que nos reúne aquí, que es la de hacer juntos, hacer las cosas mejor después del COVID que como lo hacíamos antes o durante el COVID. Entonces, para debatir hoy tenemos seis oradores que vienen de varias regiones del mundo. Bueno, vamos a empezar con dos francesas, que son las directoras del marketing del Centro de Georges Pompidou de París, directora adjunta, luego le vamos a dejar la palabra a nuestra amiga, a nuestro colega Tania Beliscu, no sé si está en la sala, recién la estuve buscando, no la veía, pero bueno, ella es conservadora del Museo de Historia del Traje Griego en Atenas, muchas gracias a nuestra colega griega de estar aquí presente, luego le vamos a pasar la palabra a Marie-Laure Stignard, directora del Museo de Artes y Oficios en París, luego le pasaremos la palabra a Beate Reinfenchein, directora del Museo Ludwig Koblenz en Alemania y presidenta de ICOM Alemania, me va a ser muy interesante tener el testimonio, por supuesto, de nuestra homóloga, presidenta de ICOM Alemania, que ha también hecho muchos eventos y reuniones con sus museos para acompañarlos durante este periodo, luego Lena Siponen, disculpen si no pronuncio bien el nombre, bueno, él es responsable de los archivos fotográficos del Museo de Expo en Finlandia, muchas gracias Lena de estar aquí con nosotros, también saludo a nuestra amiga de Israel, coordonizadora de esta secuencia, y yo sé que tenía otra reunión al mismo tiempo en el Museo de Ciencias y Técnicas, si no está ahora va a escuchar nuestras reuniones. Bueno, entonces, sin esperar más, creo que ya todos los oradores están aquí presentes, y voy a pasar la palabra a Selma y Aurelie, Selma Toprak-Denis, directora adjunta de los públicos del Centro Georges Pompidou en París, y su colega Aurelie Giurdo, directora y responsable del Polo Marketing del mismo centro, para que nos expliquen lo que han vivido en estos últimos tiempos, y que nos digan qué saben sobre el público, si volvieron a los museos cuando abrieron, quizás se manifestan a través de las redes, porque ahora tienen una oferta digital importante. Selma y Aurelie, les dejo la palabra, unos 10 minutos, digamos, si cada uno de ustedes puede hablar 10 minutos, así después tenemos tiempo para debatir, y sobre todo lo digo para los participantes, que no utilicen la zona del chat para las preguntas que quieran hacer, o informaciones adicionales. Todas esas preguntas, todo eso nosotros lo vamos a mirar, mientras tanto. Y perdón, en Selma y Aurelie, pero como saben, nuestros debates están registrados, están grabados, perdón, y el hecho de que acepten participar a este debate grabado, supone ya que aceptan estar filmadas y grabadas, y otra cosita más, les agradezco a los intérpretes en inglés y en español, de estar aquí y acompañarnos durante toda esta sesión. Bueno, Selma y Aurelie, les dejo la palabra, Sí, buenos días. Bueno, Selma tiene la imagen fija, así que pregunta si la escuchamos, pero sí, la escuchamos muy bien. Muy bien, ok, muchas gracias. Bien, antes de ver las perspectivas, quisiera hacer una vuelta atrás sobre lo que se hizo en el centro Pompidou, y le voy a pasar la palabra a Aurelie porque vamos a trabajar juntas, yo entré, claro, en el centro Pompidou hace poco tiempo, que no estaba en el centro cuando se organizaron todas las cosas durante la primera parte del confinamiento, pero lo que sí puedo decir es que esta voluntad de los agentes del centro Pompidou, sea para el público o todo el personal del establecimiento que trabaja con las colecciones, es poder imaginar dispositivos para mantener un vínculo fuerte, una relación con otro público, y la voluntad de seguir trabajando y nuestras actividades, y que también que cada uno hizo su parte durante las crisis sanitarias en nombre de nuestra misión de servicio público, era importante seguir proponiendo una oferta cultural y artística a nuestro público, y ser solidarios con el público, que evidentemente estábamos todos alejados debido a la cierre de los establecimientos. Y después, ya lo veremos más tarde, en la presentación de Aurelie, pudimos ver que la elaboración de los dispositivos que estén fuera de los museos o a distancia, los pudimos hacer, experimentarlos durante el confinamiento, que pudimos experimentar durante el confinamiento, nos hace reflexionar y pensar, bueno, a eso lo vamos a contestar en la segunda parte de su pregunta, ¿no? Le paso la palabra a Aurelie, bueno, le voy a hablar de los dispositivos que hemos organizado durante estos dos confinamientos, bueno, primero, como decía Selma, primero, organizamos como una industrialización, es decir, cosas que ya hacíamos antes, quizás en menor medida, pero ahora vamos a aumentar el ritmo, digamos, de esos medios de comunicación, podrían ser, por ejemplo, talleres diversos, con conferenciantes y agentes voluntarios del centro que fueron a las distintas clases para intervenir, después enriquecimos Pompidou en las clases, es un producto en línea, accesible desde nuestra taquilla, para entrar en el circuito clásico y que le permite a nuestros conferenciantes ir a las distintas clases en París, hacer una presentación con un PowerPoint, pero directamente con las clases y los estudiantes. Eso lo hicimos, Pompidou en clase, ¿no? Es el trabajo, después de toda esta reflexión, que le hicimos en el segundo confinamiento y, bueno, hoy podemos ver que ese dispositivo de Pompidou en clases sigue, continúa porque varios maestros, a pesar de que los estudiantes volvieron a las clases, algunos establecimientos, escuelas, les gusta este concepto y no quieran hacer salidas escolares, así que pasan por Pompidou en clases, pero, bueno, en septiembre próximo se va a terminar, ¿no?, este dispositivo. Después, cuando yo hablaba de la industrialización de cosas que ya sabemos hacer, nos hemos profesionalizado, también entonces hemos organizado un sistema de innovación para seguir en contacto con ciertos públicos, sobre todo, la principal es Apelda, la llamada de arte, es un conferenciante que llamaba a ciertos públicos prioritarios para poder darle una obra. Esto era una manera de ser accesible, de estar accesible porque no todos se sienten cómodos con Teams o Zoom, así que, bueno, pasando por el teléfono era más fácil y desarrollar un vínculo y una prestación a distancia. También les voy a hablar rápidamente de dos pruebas que hicimos durante este periodo, periodo, una prueba que era más bien sobre la visita a distancia de nuestro establecimiento. Hemos probado entonces dos cosas. Lo primero fue un live en las salas con Teams, con un estabilizador, o sea, que era prioridad al directo y que esto se dirigía también a las escuelas. Y el segundo tema es una visita semi-live, es un conferenciante estático y una presentación con Zoom y Teams que mostraba un PowerPoint en las clases. Eso es algo entonces que probamos, sabemos que podemos hacer, pero por ahora no vamos a seguir, decidimos no seguir porque bueno, hay algunos inconvenientes que podría ampliar el tema si hay preguntas. Bueno, ahora le paso la palabra a Selma, efectivamente, con esos dispositivos, el desafío ahora es hacer que el público vuelva al establecimiento y seguir, por supuesto, en contacto con el público que está más lejos, pero toda nuestra reflexión es sobre un dispositivo híbrido y estamos trabajando en trabajar en nuestro dispositivo un kit pedagógico, estamos preparando algo como un maletín o una caja pedagógica para trabajar con los maestros a trabajar en proposiciones pedagógicas en clases a partir de proposiciones de obras de la colección y que permite también proponer soportes artísticos y también trabajamos la relación con el establecimiento para organizar una invitación a nuestro establecimiento. Entonces, la idea es que estos soportes puedan ser utilizados en clases que están lejos o que tengan dificultades para venir, pero también que pueda ser utilizado por clases que están más cerca y que vamos a poder trabajar entonces esta relación con nuestros públicos. Entonces, el desafío para nosotros y creo que, bueno, me gustaría saber lo que dicen nuestros colegas también sobre la hibridación entre lo digital y estar en contacto con el público. Bueno, eso es lo que queríamos decirles así rápidamente. Sí, Jolie, están diciendo una pregunta que viene de Melbourne. No sé si contestamos ahora o pregunta, Jolie. Bueno, como les parezca, creo que hagamos, primero hagamos todas las intervenciones y después que veamos los distintos temas según los temas que aparezcan en el chat según las preguntas. Como quieran, pero en realidad si preferiría que primero hablen los oradores y que después hablemos, ¿ok? Ok? Perfecto, si no entiendes de un contacto pris por teléfono con los públicos que son éloignados. Será interesante que algunos de ustedes nos digan si ellos mismos han tenido una práctica original de teléfono. Nos digan si han tenido el hecho de utilizarlo de esta manera. Le doy la palabra ahora a Tania Beniscou, nuestra colega griega. Sí, Tania está con nosotros. Veo a Tania. Sí, me están oyendo. Hola, hola, Tania. Es conservadora en el Museo de Historia del Traje Griego en Atenas. Y puedo darle ahora la palabra para que nos diga un poco cómo este museo. Es un pequeño museo con pocos visitantes. ¿Cómo logró aumentar? Porque eso sucedió, ¿no? ¿Cómo logró aumentar la participación del público durante la pandemia? ¿Y qué relación construyó con su público? Muy buenos días a todos, a todas y todos. Estoy muy feliz de que me hayan invitado a esta reunión de nuestro museo de trajes en Ateas. para hablar de la experiencia durante la pandemia. Somos un pequeño museo en Atenas que tiene una colección de trajes griegos del siglo XIX y XX. Quiero compartir con vosotros un PowerPoint que preparé. ¿Puedo compartir mi pantalla, por favor? Si me dan la posibilidad de compartir mi pantalla, por favor, porque por el momento está bloqueado. Muy bien. Muchas gracias. En la reunión de hoy vamos a hablar de las prácticas que implementamos durante la exposición en 2021 y la historia sobre esta exposición ha sido organizada para hablar del aniversario de los 200 de la experiencia griega. La exposición se estructura en 12 unidades y la unidad empezó en 1821 y lo importante en esta exposición es el traje. La exposición tiene diferentes piezas únicas e incluso piezas que jugaron un papel en la relación griega trajes que vienen de la época después de la revolución. Y las razones de esta no estabilidad del traje sigue con la presentación de trajes más modernos. La exposición fue una de las iniciativas del museo durante la pandemia que buscaba primero hacer que el museo sea más accesible al público distante y tercero dar acceso al patrimonio cultural y cuarto punto la relación entre artistas contemporáneos y este museo folclórico. La exposición se preparó antes del confinamiento y tenía que presentarse en los espacios físicos del museo a partir de marzo de 2021. Debería coincidir con las festividades del aniversario de los 200 años de la independencia griega y no sabíamos que estuviéramos en confinamiento debido a la pandemia y desde marzo de 2020 los museos en Grecia permanecieron cerrados de acuerdo a las reglas gubernamentales. Hubo una pequeña apertura en el verano de 2020 con algunos museos que pudieron volver a abrir y frente a esta crisis teníamos la posibilidad bien sea de esperar a la reapertura o empezar a hacer exposiciones en línea y decidimos transponer a todos los contenidos para poder publicarlos en línea para que estuvieran accesibles a todo el público. Varias preguntas se plantearon cómo podemos conceptualizar presentar contenidos digitales porque nunca habíamos hecho estas presentaciones digitales antes. Hicimos análisis más a fondo sobre los contenidos que había que presentar y cómo implicar a los visitantes en línea. En este museo que habla de la historia del traje griego pensamos primero en los trajes físicos pero queríamos ir más lejos en las exposiciones que las exposiciones tradicionales. Entonces tuvimos nuevos enfoques con artistas contemporáneos y una nueva manera de presentar contenidos visuales y producimos más de 30 videos que se presentaron en streaming por medio de nuestra página web. empezó el 5 de febrero de 2021 y a partir de ahí de esta fecha todos los viernes se publicaron videos en línea en la plataforma y lo hicimos en 2021 porque en 1821 fue el inicio de la independencia griega y estos videos crearon una relación con las diferentes temáticas de la exposición creamos nuevas obras videos y invitamos a los artistas para que jugaran un papel en la exposición así fue que tuvimos una colaboración con las diferentes partes interesadas en la parte de fotografías los visitantes podían explorar las fotografías para conocer saber tener más información sobre los diferentes trajes había tres componentes material visual textual estos elementos se complementaban un aspecto muy positivo de esta exposición en línea fue el acceso fácil para el público que no hubiera podido ver la exposición de otra manera esto nos permitió tocar un público más amplio puesto que la sociedad del traje en el reino unido y otras embajadas en el mundo pudieron conocer nuestra exposición y pudimos tocar a más público gracias a la página web y las redes sociales la idea fue de cómo crear interacciones sin tener un espacio físico para ello todos los contenidos en línea en la página web se pusieron inmediatamente en línea también en la página facebook del museo para sacar el provecho de las redes y de los medios de las redes sociales hicimos un antes teníamos un enfoque sobre exposiciones físicas y teníamos la idea que el lugar físico pudiera dar una especie de encarnación física a diferentes piezas presentadas en los espacios físicos del museo y tratamos de crear espacios híbridos físicos y virtuales para hablar del año 1821 algunos espacios se organizaron de 10 y más de casi 19 metros cuadrados si visitan la exposición física para visitar las diferentes piezas pueden escanear los códigos QR y la información que tienen en la página web la pueden ver en su aparato digital y de la misma manera en una sala que presenta que presentó que tuvimos presentar este año en la misma sala había códigos QR los visitantes en línea tenían las imágenes de la exposición física la exposición fue una exposición muy ambiciosa que permitió presentar una forma una alternativa de la presentación habitual de los trajes el museo por lo tanto siguió compartiendo estos contenidos con sus públicos durante la pandemia y pudimos tocar un nuevo público durante este periodo muchas gracias por su atención no sé si tendremos tiempo después de si tendría el tiempo de compartir con vosotros durante algunos segundos uno de los vídeos realizados durante la exposición para darles una idea de lo que les acabé de hablar si gracias es una pregunta que me hicieron puede puede presentarnos este vídeo ahora si un momento se lo puedo compartir ahora en pantalla lo hacemos al final o no adelante si lo hacemos después entonces al final ok gracias muchas gracias Tania y no olvidaremos pasarla al final lo vamos a recordar veo que nuestro colega Beate del museo de Koblenz me está haciendo señal tiene dificultades por permanecer con nosotros en el chat porque tiene otra reunión al mismo tiempo Magilor señal está de acuerdo para que le dé la palabra a Beate ahora y Magilor Magilor si contesta que no hay problema adelante entonces Beate adelante tiene la palabra sí muchas gracias es excelente y lo siento tenía problemas de wifi con mi computador entonces estoy con mi teléfono móvil es algo que no me gusta porque es más difícil de gestionar pero bueno nuevamente se muestra las dificultades que podemos encontrar con la tecnología estaba haciéndome la pregunta sobre lo que sucedió durante la pandemia el año pasado y lo que sucede este año solo voy a hablar rápidamente de mi situación en Alemania por supuesto y espero que será de utilidad para todos ustedes tal vez no me vaya a centrar únicamente sobre los museos pero si bueno hacemos una reflexión sobre el año pasado la pandemia nos sorprendió realmente con el cierre de los museos cerrando los museos creo que es tal vez la primera vez que nos hicimos la pregunta ¿qué es realmente nuestro papel? ¿cuáles son nuestros papeles esenciales para nuestro público? ¿por qué vimos que hacer funcionar un museo no es solamente por supuesto para nosotros sino para el público y igual si hablamos de colecciones privadas y estas colecciones privadas quieren tocar un público entonces ¿cómo tocar un público sin abrir las puertas? Y por supuesto el primer movimiento el primer desarrollo fue de considerar la posibilidad de ampliar el acceso a través de herramientas digitales y la mayoría de nosotros espero que no 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 los molesto diciéndolo pero la mayoría de nosotros no estábamos preparados no hablo de los grandes museos que estaban desarrollando estas herramientas desde hace ya un tiempo pero en Alemania fuimos muy felices de ver que nuestro ministro de cultura nos permitió mejorar nuestras herramientas digitales instalando un programa que se llama un nuevo comienzo para alentar al acceso digital de los museos de museos 4.0 lo que permitió a todos los museos de pedir un cierto monto o financiación entre 10.000 y 200.000 euros en función de sus proyectos para y en función de la organización de los museos y muchos museos aprovecharon este apoyo nosotros hicimos la solicitud en nuestro museo y recibimos este dinero y fue realmente un gran paso el de tener esta posibilidad de tener esta ayuda financiera para realizar programas hacer visitas virtuales o guías audio o nuevas bases de datos que permitieron a muchos museos de ampliar su alcance y de explorar lo que se puede hacer con el público y eso realmente ha sido un gran logro para muchos museos habló hablé con muchos comisarios y directores que estaban realmente muy felices no digo que es la solución ideal para ganar al público pero porque si no tiene un público antes es difícil tocar un público con el cual no se ha tenido contacto por página web o por redes sociales lograr tocar un público desde partiendo de nada no es fácil pero yo diría que mejorar las herramientas digitales incluso después de la apertura este año yo diría que este año a final de la primavera empezamos a abrir los museos y ahora es más fácil para nosotros tocar y sí tocar públicos físicos incluso un público híbrido teniendo estas visitas digitales y haciendo visitas estas visitas digitales pero no solamente podemos por streaming podemos hablar con el conservador durante el curador durante la visita eso no es un fin como tal sino es reflexionar sobre la posición del museo la posición que tiene el museo en la sociedad cómo podemos vencer la crisis y siempre es lo con lo que va a suceder a final del año cuando los presupuestos serán votados vamos a ver grandes seguramente grandes reducciones y vamos a ver reducciones de presupuesto y lo que nos va a obligar a ir más hacia lo digital me parece pero el mayor reto va a ser de atraer al público con las buenas herramientas con el buen impacto con las buenas herramientas para tocar a los jóvenes a los mayores también que no tienen tantas competencias con las herramientas digitales realmente tiene que ser sencillo para poder tener acceso al museo por medio de herramientas digitales y nuestro mayor enfoque se tiene que hacer sobre la atracción de nuestros públicos regulares y esto es bastante difícil porque vimos tuvimos varias restricciones hasta el momento entonces mi pregunta es cuál es la pertinencia de los museos hablamos mucho de pertinencia hoy en día y me parece que es algo que tenemos que hacer y a lo cual debemos contestar de manera afirmativa porque estoy convencido que los museos son más importantes que nunca es un lugar donde podemos hablar con la sociedad y nos permite también tener un impacto mundial con estas herramientas digitales y es lo que quería decirles no sé si sigo en línea solo me veo a mí no sé si me siguen escuchando Juliette me está escuchando sí la escucho muy bien perfecto muchas gracias tienen preguntas cuando se puede quedar con nosotros acá en el debate no lamento pero solamente cinco minutos no tengo que disculpen bueno entonces vamos a a pasar directamente si hay preguntas que tienen para Beat y las hagamos ahora así que si ella puede contestar no sé si hay otros colegas alemanes en la sala vi que estaba Stephanie quizás pueda dar más información sobre la situación en Alemania pero bueno mientras esperamos a ver si hay algunas preguntas en el chat o si levantan la mano Beat le agradezco mucho por su intervención que nos hace pensar en cosas muy importantes como el peso que tuvo el gobierno alemán que ayudó a los museos los museos alemanes para desarrollar una estrategia digital y creo que eso es algo que y como en su encuesta subraya destaca es decir la importancia de las políticas públicas para apoyar a sus museos y aprovecho para decirles que es el tema de nuestro debate anual del tema del día jordada profesional a fines de septiembre vamos a hablar de qué políticas cultural qué políticas cultural necesitan los museos y espero que sean que vengan a seguir este debate porque es una de las preguntas que nos hacemos hoy qué va a pasar después Beat habla de sus temores vemos que hay cosas positivas también que el museo pudo aprovechar de los medios que le han otorgado pero también el futuro es muy incierto y creo que ya lo destacó muy bien como un gran país como Alemania hay muchas preguntas sobre el futuro entonces imaginemos lo que pueden pensar los países en los que no tienen el apoyo así como en Alemania de sus estados bueno mientras tanto miro si hay alguna pregunta en el chat la UNESCO destaca subraya que cuando miramos los países de los países del continente africano la fractura digital es enorme 5% de los museos africanos solamente han continuado mientras que vemos que en Europa en los países del norte estamos todos hiperconectados así que creo que todos tenemos que pensar como una organización internacional en saber cómo seguir unidos y cómo podemos actuar para mantenernos unidos sabiendo que la fractura se ha aumentado así que sí creo que es un tema muy importante estoy mirando bueno estoy mirando el chat a ver ¿usted ve las preguntas que están en el chat? aparte tengo tengo problemas de conexión así que si tienen una o dos preguntas si puedo contestar pero tengo miedo de tocar las conexiones porque después no sé si con esos botones y todo no sé si va a salir bien así que si tienen alguna pregunta Juliette bueno entonces vamos a seguir y si hay preguntas se las voy a transferir después ahora le voy a pasar la palabra a Marie-Laure Stignard que sort de un avión que acaba de llegar de Estados Unidos así que muchísimas gracias Marie-Laure de estar aquí con nosotros y participar en este debate con nosotros creo que era muy importante que aceptes estar aquí con nosotros Marie-Laure porque el Museo Francés de Artes y Oficios ya saben que para mí es muy importante porque es un museo que acaba de abrirse nuevamente creo que podemos decir que durante toda esta pandemia el Museo de Artes y Oficios ha sido de vanguardia y muy innovador para mantener el contacto con su público y especialmente el público objetivo y esto es importante para todos los museos que son el público escolar y creo que han hecho propuestas trabajadas reflexionadas y estructuradas frente al público escolar pero bueno no creo que creo que no es de eso lo que vas a hablar sobre todo pero si no sobre el aumento del contacto con públicos alejados así que bueno esperamos tu testimonio con muchas ansias bueno te dejo la palabra no se escucha creo que tiene el micrófono cortado me parece no Marilor no se escucha tiene el micrófono cortado Marilor no se escucha Marilor quizás puedas hablar más tarde con Bueno, parece complicado, ¿no? Que no puede. Bueno, entonces Marilo va a intentar la conexión de nuevo y vamos a pasar entonces la palabra a Lena. Lena, si ponen, responsable de los archivos fotográficos de la ciudad de Eslu, en Finlandia. ¿Es que Lena es bien con nosotros? Lena, ¿estás aquí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, 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 la escuchamos muy bien. Lena, si ponen, sí. ¿Puedo compartir la pantalla? ¿Me tienen que pasar la mano para que comparta la pantalla? ¿Ven la diapositiva? No, todavía no. Ok, let's see. Share screen. And here. How about now? Sí. Ok, and is it in this kind of a... Yeah, ok. So, now it should be. Alright. So, hello everybody, I'm Lena. Yeah, I'm going to ask Marilo, I'm going to ask Marilo, I'll ask Marilo, I'm going to ask Marilo, to be reconnecting, to see if it's better. ¿Están tratando de conectarse? Bueno, díganme cuándo puedo empezar. Sí, Elena, puede hablar. Sí, 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 Elena, le dejamos la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me llamo Lena, estoy encargada de los archivos fotográficos del Museo Exposit Museo y les voy a hablar de nuestra colección digital, la gestión durante el confinamiento y el esfuerzo que hicimos para estar en contacto con el público que quería aprender más sobre la historia. Durante el confinamiento no teníamos el contacto presencial con el público y queríamos tener una interacción virtual. El problema de varios servicios digitales es que los usuarios son anónimos, pero nosotros queríamos mantener ese contacto con nuestros visitantes. Entonces, les voy a hablar rápidamente del museo y su misión. Tenemos cinco museos, el principal que presenta diferentes exposiciones, un museo después para el archipiélago, otro para las escuelas y otros museos, dos museos más. Y tenemos muchas colecciones con una diversidad cultural única. Espo es la segunda ciudad de Finlandia, muy diversa, y se encuentra al lado de la capital, Helsinki. Espo tiene cinco centros con paisajes, archipiélagos y bosques. Y la ciudad se organiza por barrios que se conectan con los distintos centros. Entonces, la gente tiene sus barrios y sus centros específicos. Es por eso que durante la pandemia teníamos que estar en contacto con toda la población y seguir en contacto con todos. Y sabemos que hay gente que viene a nuestra ciudad de Finlandia y a otros países. Así que hablar de la historia de la ciudad de Expo es algo que tenemos que hacer en interacción con la población local. Poco importa cuánto tiempo hace que están en la ciudad. Bueno, al principio del confinamiento, en marzo del 2020, decidimos invertir en los servicios en línea, como muchos otros museos, y creamos colecciones virtuales con guías de visitas virtuales. Primero, bueno, por internet. Es la primera vez que podemos visitar así cualquier museo del mundo por internet. Así que nuestro trabajo en la colección consistía en aumentar nuestras colecciones digitales. Tenemos un portal en Finlandia que vemos aquí, ¿no? Esta es la página de inicio de la página web. Y acá vemos en donde los museos y archivos pueden publicar sus colecciones. Es una de derechos libres, un open data. Y abrir las colecciones digitales es una posibilidad que tuvimos, que nos dio el Estado de Finlandia. Nos dieron una subvención, un subsidio, perdón, para poder hacerlo. Y hemos recibido este subsidio debido a las pérdidas de vidas al confinamiento. Y también tuvimos la posibilidad para tener una financiación para estas iniciativas. Entonces, el museo, con este portal, puede publicar imágenes, documentos provenientes de archivos. En la primavera del 2020, decidimos qué entidades íbamos a poner en la página de inicio. El primer año publicamos 10 unidades que hablaban del entorno cultural de las distintas regiones de la ciudad de Expo. Bueno, algunas cosas nos decepcionaron porque no pudimos hacer ciertas colecciones que no se podían hacer sin ir físicamente. Pero bueno, muchas lo pudimos hacer en línea. Nuestro público, según lo que nos decía el público, las fotos de los barrios fueron lo más popular, lo que más éxito tuvo. Y pudimos ver la estadística con nuestra herramienta que ya teníamos y vimos que tuvieron mucho éxito en nuestras colecciones. Hubo más de 66.000 visitantes en la página y la cifra ha duplicado en el 2020. Después teníamos un canal en donde la gente podía intervenir o corregir las fotos. Y ese también funcionó muy bien y ha permitido tener una idea de la importancia que tenían esas fotos y estos elementos para el público. También podemos consultar los medios, las redes sociales para ver también la importancia que tenían. Acá vemos una captura de la pantalla de las fotos del museo. Y cada vez que publicamos una pieza nueva en la página web, hablábamos en las redes sociales y a veces también en nuestro sitio. Bueno, hablábamos, pasamos principalmente por Facebook, tenemos Instagram y Twitter. Este es un post que podemos ver en Facebook en el 2020. Publicamos miles de fotos provenientes de la Federación de Alojamiento de Finlandia. Y hablamos de la ciudad de Piola, con muchos jardines, no en Garden City. Y esto le ha gustado mucho al público, ha tenido mucho éxito. En la ciudad de Espo hay muchos barrios que tienen sus propios grupos de Facebook en los que se comparten fotos localmente. Y también fotos de la ciudad en general, grupos de la ciudad con distintas informaciones y fotos de la ciudad. Esos grupos de los barrios han permitido aumentar nuestros archivos. La gente ha publicado nuestras diferentes fotos, hablando de sus recuerdos. Y fue una manera de seguir el futuro de nuestras publicaciones en el web. Cuando publicamos en Finlandia, tenemos que asegurarnos que los derechos de las imágenes lo permiten. Permiten que se puedan publicar. Pero una vez que están publicadas las fotos, no las podemos controlar más. Por ejemplo, es algo bueno, pero hay que saber que el patrimonio cultural crea nuevas fotos y nuevo patrimonio. Acá vemos otra captura de pantalla, un grupo muy activo en Facebook, que se llama Lepa Baran, Kansala Musiti, bueno, es un barrio de Lepa Baran. Y acá abajo de la foto había una conversación muy larga y diálogo sobre el barrio y su historia. Entonces, para nosotros, basta con decir que nuestras colecciones han permitido que la población local se haya sentido feliz durante el participar y compartir. Y así vimos que el público compartió sus experiencias y pudimos mantener más interacción con nuestro público en línea. Y estamos pensando cómo seguir haciéndolo. Entonces, para resumir, estas herramientas han permitido una interacción entre los museos, el público y los barrios. La publicación nos reciben muchos comentarios, los barrios se comparten muchos en las redes sociales. Y las fotos históricas de los distintos barrios de la ciudad tienen mucho sentido para la población. Estas distintas colección en línea pueden impactar al público en todo el mundo. Pero con este servicio tocamos sobre todo un público local y aumentamos la interacción con la población local. Muchas gracias. Si tienen preguntas, va a ser con mucho placer que voy a contestarlas. Mi jefe también participa hoy, así que puede hacer preguntas, si lo desea, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Bueno, creo que se pronuncia así, dice la señora Raúl Duval. Bueno, seguramente va a haber preguntas más al final. Creo que Marilor pudo arreglar su problema de sonido. ¿Me escuchan? Pregunta Marilor. Bueno, cambié de dispositivo, estoy con el teléfono porque el ordenador no funcionaba. Entonces, sí, muchas gracias Juliette. Les voy a hablar de lo que hicimos de artes y oficios durante los distintos confinamientos. ¿Por qué no fueron lo mismo? Bueno, nosotros tenemos unas docenas de mediadores que tuvieron mucho tiempo para imaginar y organizar el museo durante el confinamiento. Entonces, voy a enviarles, voy a poner un PowerPoint y les voy a enviar las enlaces para que vean lo que hicimos. Pero bueno, sobre todo, el confinamiento nos obligó a tener una mirada diferente de nuestras colecciones y de la materialidad o la desmaterialidad y a trabajar la relación sobre esta intimidad que crea el museo. Y eso no es fácil tampoco. Así que desarrollamos herramientas y dispositivos para mantener el vínculo con el público o los públicos. No sé si son nuestros públicos, pero bueno. Ahí tenemos nuevas competencias y hemos adoptado un tono completamente diferente para salir del universo estricto del conocimiento, que es el de los museos, e instalarnos en el de la, más bien de lo de la diversión, que no es muy fácil porque cuando uno trabaja con un equipo de museo, creo que es muy interesante, pero no es para todos apasionantes. Ya van a verlo. Volvimos a inventar mediaciones y hicimos una plataforma que se llama El Museo en Casa. Tuvimos exposiciones virtuales, una exposición que tenía que abrir y la confinaron el día de su inauguración. Entonces hicimos una exposición virtual con todo lo que teníamos adentro, incluso juegos para niños y todo. Imaginamos juegos realmente para buscar, de búsqueda en el museo. Se podían, había enigmas que resolver como una especie de juego así recorriendo el museo. Hicimos talleres en las redes sociales también. Transformamos la manipulación de la exposición que se confinó el día de su apertura en realidad aumentada. Imaginamos acompañar una visita. Lo preparamos sobre todo para el desconfinamiento, pero acompañar un acompañamiento de visita donde no se podía tocar nada y todo se tenía que poder explicar por medio del teléfono móvil. Entonces, trabajando sobre realidad aumentada. Se podía visitar a toda la exposición y todos los dispositivos se hicieron con realidad aumentada. Creamos un universo alternativo. Imaginamos una visita virtual de la exposición, top model. Eso fue en el segundo confinamiento, donde gracias a una especie de street book, teníamos un ponente que podía hacer una visita virtual. Bueno, muchos museos lo hicieron y la hicimos pagar también. Era una visita pagando. Cambiamos los códigos también. La mediación científica es algo muy serio que aprovecha y es muy divertido también. Entonces, inventamos los cuartos de obra científicos en los cuales imaginábamos, explicábamos objetos científicos con un tono muy humorístico. Entonces, por ejemplo, la botella de leche, esa propaganda que todos hemos visto aquí en Francia, donde nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. Y dónde están mis medios, dónde está mi segunda media en la lavadora? Hicimos, pasamos proyectos reales, proyectos virtuales, un ingeniero principiante y lo trabajamos de manera virtual con los alumnos. Hicimos talleres también en clases con una persona que estaba a cargo de la presentación. Hicimos clases en el exterior también y desarrollamos así proyectos con residencias de artistas en el exterior, en África y en Asia. Es algo también que el confinamiento nos permitió hacer. Nos solicitaron nuevos actores también. Eso debo decir que es una suerte también, porque nos solicitaron. Es divertido, pero es bastante importante por una influenciadora en línea que tiene una plataforma, se llama MyBetSelf, hizo una bucket list, es decir, su lista de deseos. Y en esos 30 deseos quería pasar una noche, una noche en el museo. Entonces visitó el museo a las 10 de la noche. Dormimos en el museo. No es para nada confortable. Los que conocen el museo no es para nada confortable. Pero con un tono completamente decalado, realmente dormimos en el museo con un público de jovencitas, de chicas jóvenes. Y tuvimos 50.000 visitas en YouTube en el plazo de 15 días. Entonces me hice la pregunta, ¿cómo trabajamos con influenciadores que tienen nada que ver con el museo y tienen la posibilidad de aportar un nuevo público con unos conocimientos, un posicionamiento que nosotros no tenemos? Y con Claire Ronet y Robain Chamey, con un público de principiantes, digamos, más conocedores en YouTube y con 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 conciertos transmitidos en YouTube. Es una manera también de hablar del museo. Nos dimos cuenta que teníamos, bueno, muchos, muchos comentarios, no? Esos conciertos tuvieron lugar antes de la de la reapertura. No sabemos después qué vuelven, en qué se transforman. Pero vemos que buscar nuevos actores permite tocar un público que no conocemos, que está a menudo muy alejado del del público normal del museo. Y nos hacemos hoy en día la 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 pregunta, ¿cuáles son estos nuevos públicos? Hicimos tres categorías, los públicos que estaban alejados por la pandemia, pero que conocen el público, los los públicos geográficamente alejados y pudieron acceder al museo por primera vez porque está cerrado. Es una oportunidad público extranjero, por ejemplo, o alejado y un público que no conoce los museos y que encontró, se encontró con el museo así por por una oportunidad. Entonces, primero, cómo fidelizar estos públicos alejados y no como seguramente o pueden llegar a pasar de una institución a otra y cómo llegamos a conocerlos? No sabemos cómo hablarles y llegan y son bastante anónimos. El segundo punto es qué modelo económico asociar con las nuevas ofertas. Efectivamente, facturamos talleres, podemos facturar ciertas visitas, pero facturar lo virtual. Es algo que debemos seguir haciendo o no. Y cómo transformamos la experiencia virtual en visita real. Eso para mí es el tema más importante. Es esa transformación. Porque si mañana hacer digital consiste en alejar a nuestros públicos y dicen, bueno, quédense donde estén. Pasamos al lado de esta transformación realmente. Y el tercer punto que les mencioné es cómo trabajar con influenciadores. Es algo que debemos desarrollar. Vemos que hay personas que tienen la capacidad de trabajar con nosotros, traer públicos que no es un público habitual. Y finalmente, cuál es el papel de la obra, del objeto en esta mediación y el papel que tiene el museo en la sociedad. Es algo importante porque vemos que se ha desarrollado una cadena cultural. Las personas miraron muchos reportajes o documentales o ficciones sobre el arte, sobre la historia, sobre los museos. Y cómo hoy en día podemos conservar un lugar en un universo que tiene mucho más dinero que nosotros. Muchas personas vinieron a firmar en nuestro museo. Tienen mucho dinero en relación con los recursos que tenemos. Entonces, cuál es el papel del museo en una sociedad que se está digitalizando? Hoy en día, bueno, ¿qué hacemos? Estamos pasando en digital. En el retorno sobre experiencia en el museo. Estamos desarrollando un acompañamiento de visita digital que permite entender el objeto. Me parece que si no hubiéramos tenido el confinamiento, no hubiéramos desarrollado esta herramienta tan rápidamente. Tenemos, hemos desarrollado también proyectos que salen de nuestras paredes como ingeniero o principiante o proyectos con jóvenes o proyectos internacionales. Y hoy, si tenemos la posibilidad de hacerlo fuera de las paredes, fuera de nuestros muros, es porque lo figital existe. Y a nivel internacional es porque trabajamos con artistas que tienen la capacidad de hacer figital. Y para concluir, diría que yo tengo una sola certidumbre. Es la misma. Espero que la compartan. Tengo una sola certidumbre. Es que fuimos confinados y si logramos permanecer en el centro de la atención de nuestros públicos, es porque la mediación humana es la única que tenga la capacidad de presentar la mediación digital. Es la experiencia que tuvimos en el museo. Desarrollamos muchas cosas, pero hay muchos interrogantes también sobre quiénes son nuestros públicos, cómo lo atraemos al museo y cuál es el futuro del museo en un mundo digital. Eso es. Muchas gracias, Magilor. Afortunadamente volviste a encontrar el sonido porque hubiera sido una lástima no tener tu testimonio. Y tus interrogaciones, que me parece que todos aportaremos una respuesta positiva a tu última pregunta sobre el lugar de la mediación humana en todo eso. Y insististe precisamente en tu presentación sobre la suerte del Museo de Artes y Profesiones de Sargentier de tener esta posibilidad. Y eso ha sido fuente de innovación para la mediación digital. Es una pregunta que debamos hacer a todos nuestros ponentes y todas las personas que nos están acompañando hoy. Es una primera pregunta que podemos plantear. Entendimos una cosa. Permitió intervenir. De Finlandia a Grecia, del norte al sur, pasando por Alemania, los museos franceses. Y permaneciendo incluso en Europa, todos los museos han aprovechado esta ola digital. Se han hecho surf sobre esta ola. Y no nos demoramos mucho en encontrar lo que buscábamos. No todos. Todos hemos encontrado estas llaves de lo digital y el sistema de ayuda, los sistemas de ayuda funcionaron rápidamente. Y incluso sin nuevas posibilidades, nuevos medios. Beate nos dice que los museos alemanes obtuvieron mucha ayuda, pero no creo que sea el caso en todos los países. Seguramente ha sido una gran oportunidad. Y todos hemos encontrado esta llave de lo digital en nuestros propios mundos. Nuevamente lo digo porque efectivamente en la sala virtual hoy, los amigos del continente africano, del continente asiático, no estoy seguro que lo podamos decir de la misma manera en todo el mundo. Hay una fractura sobre la cual tenemos que interrogar. También todos tenemos en mente que los museos constituyen una comunidad única. Y gracias a, y considero este pequeño paréntesis, pero planteaste, me parece, en el último momento, el tema de la mediación humana. No hay mediación digital sin mediación humana, dices. Y eso me parece que efectivamente es reasegurador, es alentador frente a la pregunta que todos nos hacemos. Si lo digital, visitar el museo desde casa, va a impedir o hacer que el visitante no venga hacia nosotros y a visitar la colección, la conexión de manera física. Es una primera pregunta que me gustaría que nos planteáramos. La mediación humana en las diferentes experiencias que presentaron y la gente también que nos está siguiendo hoy pueda contestar esta pregunta. Beate se fue, pero nos planteó el debate también. El lugar que ocupa el museo, el lugar que ocupa el museo en un mundo digital, como lo dice Magilor, pero también el lugar que ocupa el museo como tal. En Francia hubo palabras desafortunadas que se hicieron, que hablaban de funciones no esenciales en relación con comercios. Todos hemos visto eso como una cierta ofensa realmente, incluso casi una ofensa personal. Cuál es el lugar del museo, no vamos a contestar la pregunta hoy, pero algunos de ustedes también tuvieron la posibilidad de tomar la medida en sus respectivos países. Y retomamos en orden entonces, mediación humana, mediación humana, sí, bueno, con todos los ponentes de hoy, nuestras ponentes mujeres, porque solo eran mujeres ponentes hoy, son mayoritarias realmente en el mundo museal. No es a menudo el caso en todas partes, pero va a ser el caso hoy. Si le hago la pregunta a Selma y Aurelie, la mediación humana, ¿qué lugar ocupa o ocupó en su importante experiencia de búsqueda de público durante este periodo? Tal vez, Aurelie, ¿quieres hablar? Sí, perfecto. Ha sido esencial. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Marilor, porque en realidad el dispositivo que expuse hace un momento fueron dispositivos 100% humanos. Por supuesto, pudimos recurrir a tecnología, pero el humano estaba en el centro del dispositivo, sobre todo cuando hablamos de público que viene de una situación de handicap o de discapacidad. Después nosotros desarrollamos con Google una visita, una experiencia alrededor de Kandinsky, hicimos una visita virtual de Miro, pero quiero decir, esas son experiencias que desarrollamos durante el confinamiento que funcionaron muy bien y funcionaron para el público del centro, el público que ya nos conocía, un público que ya conoce el museo y que visita también y conoce otros museos. Cuando queremos conservar una relación con un público que no está acostumbrado a visitar un museo, la mediación humana es indispensable, es indispensable realmente. Gracias por esta importante, muy clara Tania. Para Grecia, ¿nos podría también dar su opinión sobre el lugar que ocupa la mediación humana en el dispositivo, en el museo del traje? Sí, me parece que es muy importante este aspecto de mediación humana porque no todos los visitantes tienen la capacidad de utilizar las herramientas de internet y no queremos pasar al lado de los elementos físicos en el museo. Por lo tanto, la importancia de la mediación y la interacción de las personas, de los visitantes, es la razón por la cual buscamos desarrollar modelos de exposición digital y física a la vez, porque nos pareció que era importante proponer esta noción de lo físico gracias a la exposición con el fin de interactuar con nuestro público. También buscamos compartir los diferentes contenidos en línea por medio de las redes sociales porque cada uno puede compartir sus reacciones, sus observaciones, sus respuestas ante las correcciones y eso permitió también compartir los contenidos. Muchas gracias, muchas gracias Tania. ¿Y Elena para Finlandia? Elena, perdón por Finlandia, nos puede hablar, contestar sobre el lugar que ocupa la mediación humana. No, estoy segura si, bueno, yo puedo contestar bien esta pregunta. No es un aspecto del cual hablé mucho con mis colegas. Mis colegas también están aquí presentes en esta reunión. Tal vez pueden contestar de mejor manera esta pregunta. No, pente mucho realmente en la manera en que nuestros servicios pudieron tocar los diferentes públicos o públicos, por ejemplo, discapacitados, que no tienen la capacidad de utilizar dispositivos digitales. yo espero volver a una situación más normal para poder ir a visitar los colegios y mostrar las fotografías a jóvenes públicos y hablar en presencial con este público joven si mis colegas aquí presentes pueden se irritan contesta dice que estoy aquí puede hablar de esta pregunta sí sí me llamo a rita vivo en finlandia y no reflexionamos mucho sobre este aspecto realmente estábamos en una situación donde estábamos en situación de supervivencia o de muerte de nuestros museos al inicio de la pandemia por lo tanto la decisión de desarrollar servicios digitales para nuestros públicos fue la única manera de comunicar y de tocar al público durante este periodo difícil hoy en día me parece que es el buen momento efectivamente de reflexionar sobre este equilibrio entre la colección física y las herramientas digitales y la relación con lo humano no no creo que haya una gran diferencia entre estas dos técnicas no es necesariamente difícil de combinar todo eso pero es una buena pregunta que todos sobre la cual todos debemos reflexionar muchas gracias de rita por contestar así a esta pregunta en su presentación varios hablaron de este tema complejo y que teníamos en el título de nuestra sesión de olla si tenemos gracias a lo digital la hemos y hemos tocado los públicos alejados si hemos encontrado nuevos públicos que no tenemos cuando estábamos de manera clásica abierto al público si tienen el sentimiento conocimiento la percepción o sencillamente una intuición tal vez no más que eso de haber captado públicos que no estaban porque no podían venir físicamente o por la aprehensión o miedo o que no se presenta a veces como un mundo intimidante si tienen el sentimiento de haber tocado público alejado como lo llamamos menos en francés en realidad si alguien quiere contestar esta pregunta alguien tiene una idea de estos nuevos de públicos si los han los hemos visto los hemos tocado Bueno, yo creo que Creo que hemos logrado este objetivo Hemos tenido indicadores analíticos que nos muestran Que la exposición en línea ha tocado a muchos visitantes Esta herramienta de Google nos muestra la cantidad de vistas Y pudimos ver, constatar Que había una gran cantidad de público De visitantes extranjeros Fue para nosotros Fue la primera vez que pudimos constatar tantas visitas Y nuestros contenidos fueron compartidos también Por mucho público extranjero Así que creo que lo digital ha permitido estar en contacto Con un público nuevo Con un público extranjero Que antes no tenía la posibilidad De venir a visitar nuestros museos Y a los espacios físicos del museo Muchas gracias Tania Por este testimonio Es verdad que el público extranjero Bueno, voy a decirles algunas cosillas al final Pero primero quería ver en la sala Quienes conozco No conozco a todos Pero algunos sí Algunas personas Colegas franceses O franceses Que quizás puedan dar su punto de vista Por ejemplo Emili Girard Por el Museo O Sofía Rang Que estaba Del Museo Manía En Dijon Bueno, no sé ¿Tienen? ¿Han podido ver si había un público nuevo? ¿Y qué tipo de público? A ver, mis colegas Bueno, quizás no tengan ganas de contestar O no estén aquí Sí, Juliette Es Emili Bueno, no tengo una conexión muy buena No puedo poner mi cámara Pero es un placer estar aquí ¿Ustedes? Sí, es cierto La cuestión de saber A quién hemos A quién hemos Jugado, digamos De manera digital No es fácil analizar Porque en los museos Bueno, en el museo Las cosas están bastante divididas En los distintos servicios Que sea la conservación O el departamento público O el departamento de comunicación Bueno Ah, hay otra persona Que está hablando Diciendo que Bueno, es cierto Hay nuevos públicos Que han llegado Pero que no los conocemos Y que no sabemos Cómo comunicar Con ellos No sabemos si Cómo llegaron Si llegaron así Por casualidad O Porque Hicimos bien El trabajo de red Bueno Esa es la dificultad Saber Conocer nuestro público Esos públicos Que no son físicos Porque Nosotros ya sabemos Hacer estudios públicos Estudios del público Para quiénes son El comportamiento Dentro de la institución Y entender todo eso Con un público Que no conocemos Totalmente anónimos Es mucho más complicado Pero Estoy segura Que tenemos Todos públicos Nuevos Diferentes Emily ¿Estás de acuerdo Con lo que ha dicho Mariló? Sí Totalmente Es así No Sabemos No podemos identificar A qué público Te vino Además del habitual Porque es gente Que La gente que ya estaba Acostumbrada A venir Deshabitués Sí, sí Sí, sí Bueno Luego dice que no la escuchamos Pero bueno Sí, sí la escuchamos Entonces Durante el confinamiento La gente que vino Sobre todo Es habitual Gente que nos ha agradecido Que no podían venir A la sala de exposición Pero por suerte Podemos seguir en contacto Con el museo Nos decían Esos son los que venían Por lo general Pero en cuanto a las Actividades de mediación Es difícil Ver Quién es venido Porque es público anónimo Tendríamos Las herramientas Seguramente existen Para saber Pero nosotros En el museo No hemos podido Utilizar esta Información Y para nosotros Bueno Seguimos sin respuesta Bueno Veo que Sofía Aran Que dice en el chat Que es difícil saber Sofía Aran Está de acuerdo Entonces Con su punto de vista Marilor y Emily Pero en las redes sociales También vemos públicos nuevos Así que Así que Bueno Esto Nos daría ganas Quizás De organizar De preparar Un sistema Para saber Quién es ese público Quizás Un cuestionario O No sé Que nos digan De dónde vienen Quiénes son Cómo llegaron A la página Como llegaron Nosotros Porque es verdad Que es interesante Como decía Marilor y Emily ¿Me confirmas? El futuro va a ser El desafío Va a ser Fidelizar Ese público nuevo Y para mí La pregunta Que es importante No tenemos la respuesta Pero Me gustaría saber Si hemos ampliado Nuestro público Aumentar el público Si es lo que Tratamos de hacer Desde hace 20 años Todos nosotros Ya sabemos Que Los museos Han aumentado El público Eso No hay duda Pero La pregunta De hoy Cuando nos preguntamos ¿Qué es un museo En la sociedad? Hoy ¿Cuál es su papel? Su rol En el Vínculo social La pregunta Es saber ¿Quién es ese público? Hemos ampliado La base De nuestro público Son públicos Que no vemos Nunca Nunca en el museo Y que bueno Que van ahora A seguir Y van a seguirnos Yo Por lo general Vuelvo a hacer Esta pregunta De los museos Que me parece Que 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 el público Tiene Quizás No se anima A venir a los museos Que no tienen Problemas De Discapacidad Por ejemplo Pero que es más bien Un problema De medios sociales A los que pertenecen Y que no les dan El gusto O quizás La libertad De venir a los museos Porque creen Que no es algo Para ellos Así que es cierto Que una vez Que hemos Sacado esta barrera Hemos Sacado la barrera Física De llegar a un museo Lo podemos hacer Desde casa Es que tenemos Un público nuevo Bueno Hoy no lo sabemos Es cierto Que no tenemos Una respuesta Clara A esta pregunta Pero me parece Que es algo Importante Que podríamos Intentar Saber En los próximos meses O quizás años No sé Qué les parece A ustedes Quizás Alguien Desea hablar Nos queda Un minuto Para no mucho tiempo Quizás dos o tres Minutitos No Pero La pregunta Es Al final No es al revés No es la fractura Digital Es que Esta fractura No ha creado Exclusiones nuevas De la cultura En general Y de los museos Pero bueno Eso tampoco No podemos Responder hoy Pero Podemos Quizás Hacernos esta pregunta Todos juntos Si les parece A ustedes Que es pertinente Y saber Bueno Y que vamos A seguir pensando Juntos Cuál es el museo Del mañana Y estas pueden ser Pistas de reflexión Para trabajar Todos juntos No sé Si alguien Tiene Algo Para decir Si Si Marilor Entonces yo Si quisiera Agregar algo Yo creo Que si Es bueno Sobre todo La noción De público Hoy Sabemos Lo que era El público Lo conocíamos Al público Cuando Sabíamos Teníamos Una relación Física Con el público Hoy ¿Cuál es nuestro público? Ese es el tema Y creo que Es mucho más complicado Y esto nos va A obligar A pensar La noción Del público De manera más amplia Quizás Podremos agregar Varios públicos En lugar de Un público Y además Muy variados Así que Quizás Tengamos que Redefinir La noción De público Sí Muchas gracias Marilor Veo a alguien Que se llama Lor P Y que en el chat Hace una pregunta Importante Saber Si algo Nos daría Una señal De un público Con un interés Nuevo A los Presac Ok Los Presac Ya me parecía No estaba segura Bueno Sí Es cierto Es una pregunta Pertinente Es decir Es decir Hemos renovado Nos hemos Nosotros Renovados Entre comillas Profundamente En este Período Desde los Primeros días Ya empezamos A decir Que el Museo De después No iba a ser O no tenía Que ser El Museo De antes Y Que Me parece Que cuando Decíamos eso Esperábamos Todos Que el Museo De después Sería Un museo Más accesible Sería Un museo Más accesible Menos Elitista Si podemos Utilizar Ese término Es una Pregunta Que nos vino Así Enseguida No Más Otro Otros Temas Que salieron Así Inmediatamente Era Terminar Con Un museo Que no Hable Del Tema Sostenible En Sus Exposiciones También El tema De las Exposiciones De la Circulación Y bueno Pero ese Tema De la Accesibilidad En Todo Sentido Eso es Algo Que en Los 15 Primeros Días Desde que Cerraron Los museos Nos Está presente Esta pregunta Y Quizás Ahora Deberíamos Mostrar A los Públicos Y a los Políticos Que piensen En ese Tema También No sé Si Alguien Quiere Hablar Que Guay P10 Si Preséntese Si Buenos días Si Me Escuchan Muy bien Muy bien Por favor Bien Yo soy Gemma Cruz Admaneta Vengo de Filipinas Y Nuestro Museo Nacional De Bellas Artes De Antropología Y De Historia Natural Son Gratis Desde De La Pandemia Y Hemos Visto Que Es La Única Manera De Atraer A Personas De De Todos Los Medios Sociales La Mayoría De Las Personas Que Visitaban Los Museos Antes De La Pandemia Eran Estudiantes Manila Manila Es Una Ciudad Universitaria Y Los Jóvenes Pasaban Mucho Tiempo En El Museo En Los Museos Y Había Cola Para Entrar En Los Museos Y Después En Los Fines De Semanas Eran Las Familias Los Abuelos Los Nietos Que Venían A Visitar Los Museos Pero Eso No Era Así Cuando La Entrada De Los Museos Eran Pagas Los Museos Están Bajo Tutela Del Gobierno Directamente Antes De Decidir Que Los Museos Serán Gratis Hubo Se Hizo Una Auditoría En La Que Se Preguntaba Para Saber Si 100 Pesos Que Serían Dos Dólares Casi No Había Visitantes En Los Museos Y Así Entonces Decidimos Terminar Con Estas Entradas Pagas Hoy En Día Los Museos Están Llenos Hay Mucha Gente Porque Son Gratis Muchas Gracias Este Colega De La Filipina Por Esa Observación Muy Pertinente Es Cierto Que Muchos Museos Han Decidido Ser Gratis Cuando Abrieron Nuevamente Para Que El Público Que No Pudo Venir Durante Meses Poder Que Puedan Volver Es Cierto Ya Sabemos Todos Y En Francia También Sabemos Que Cuando Las Cosas Son Gratis Esto Modifica La Cantidad Y La Estructuración De Los Públicos La Estructura De Los Públicos Desgraciadamente Vamos a Tener Que Terminar Esta Sesión Ya Hemos Pasado Las 14 30 Hay Muchos De Ustedes Tienen Otras Reuniones Ya Hemos Pasado Mucho Tiempo Juntos Les Agradezco A Todos Por Su Fidelidad Toda Esta Sesión Fuimos Unos 80 Casi Toda La Sesión Ahora Estamos Cerca De 75 80 Y No Se Quién Decía Recién Que Hablaba De Los Públicos Extranjeros Creo Que Fue Tania Que Hablaba De Los Visitantes Extranjeros En Internet No Es El Tema Pero Justamente El Mismo Tema Pero Nuestros Debates En Zoom O Teams Que Hemos Organizado Durante Todo Este Periodo Los Efectos De Estas Sesiones Ha Sido Indudablemente Los Profesionales Del Mundo Entero Se Encontraron Se Juntaron En Las Plataformas Hoy Creo Que Somos 30% De Participantes Que Vienen De Otros Rincones Del Mundo Y Y Es Casi Siempre Esa Cifra ¿No? 30% Cuando Era Todo Presencial No No Había Tanta Gente En Nuestra Audiencia Habitual En Y Con Francia Bueno Quizás Otros Es Cierto Que Otros Museos Viven De Sus Turistas ¿No? Pero Algunos Museos No Son La Mayoría Es ¿No? Entonces Y Los Más Bueno Como Museos Como El Lugo Por Supuesto Bueno Eso Sí Pero Entonces Quería Saludarlos A Todos Si Si Alguien Quiere Agregar Algo En Chat Nosotros De Todos Modos Lo Van A Poder Escuchar Lo Vamos A Poner En Leña A A Partir De Mañana En Nuestro Canal YouTube Vamos A Hacer Una Síntesis Que Vamos A Publicar En Otoño Así Que Todo Eso Lo Van A Poder Ver Más Más Tarde Muchísimas Gracias A Todos Estas Discusiones Son Cada Vez Más Espontáneas Interesantes Y Son Muchos A Venir Para Hablar De Sus Experiencias A Contestar A Nuestra Invitación Y Es Muy Valioso Para Nosotros Nuestra Próxima Reunión Va Ser El 7 De Septiembre Anulamos La De Agosto Porque Varios Museos Nos Pidieron Que Los Anulemos En La Parte Norte Porque Bueno Casi Todos Estaban De Vacaciones Así Que No Vale La Pena Que Nos Juntemos Bueno Disculpen No Están En Hemisferio Sur En Agosto Cierto Que Ustedes No Están De Vacaciones Una Pena Que Para Ustedes Pero Bueno Disculpen Lo Vamos A Hacer A Partir De Septiembre Es El Territorio Mundial Vamos A Hablar De Cómo Este Período Nos Ha Reunido Unido A Todos Del Del Mundo Entero Las Barreras De Las Fronteras Y Físicas Ya No Están Más Y Estamos Todos Juntos Como Hoy En Nuestra Red Muchísimas Gracias A Los Ponentes Muchas Gracias A Todos Los Participantes Muchas Gracias Por Sus Testimonios Filipe Teresa Didier Y John De Nuestros Nuestros Intérpretes Y A Todos Nuestros Colegas Ah Si John Me 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 Pero Disculpen John También Es Cuarto Intérprete Somos Cuatro Nosotros Entonces Hemos Decidido Que Todos Los Debates Hasta Los Más Espontáneos Como Estos Van A Tener Interpretación Para Permitir A La Mayoría De Los Miembros Y Profesionales Del Museo Y Miembros De Participar Porque Pensamos Que Nuestra Organización Tiene Que Hacer Este Esfuerzo Y Seguir Esforzándose Para Que Todos Sus Miembros Puedan Tener Acceso A La Misma Información Sobre Todo Cuando Viene De Gente Tan Importante Como Ustedes Con Testimonios Tan Valiosos Como Los Que Nos Dan Así Que No Hay Que Mantenerlo Solamente Con Algunas Personas Y Es Importante Que Podamos Compartirlos Con La Mayor De La Gente De E-com Muchísimas Gracias Entonces Nuestros Intérpretes Muchas Gracias A Todos Y Nos Vemos El 7 De Septiembre Con El 24 De Septiembre Hay Una Jornada Profesional Sobre La Que Política Cultural Necesitan Los Museos Tenemos Mucha Gente Ponentes Del Ministerio Francés De La Cultura Que Va A Responder A Las Preguntas De Varios Museos Va Estar Unesco Y Como Internacional Europa También Y Las Preguntas Del Futuro Va Ser Que Políticas Culturales Necesitamos Necesitamos Dinero Pero No Únicamente También Es Política Que Les De Sentido A La Acción Que Tenemos Y Esa Va A Ser La Pregunta De Esa Jornada Espero Que Va Ser En Esta Plata Forma Y Están Todos Invitados A Conectarse Excelente Día Para Todos Muchísimas Gracias Bonjour Téty Merci D'être Toujours Là Bon été à tous A Bientot A Bientot Hasta Luego Restez Avec Nous On A Besoin De Vous Pour Faire Quelque Chose De Bien A L'intérieur De l'ICOM Merci Au revoir Bientot Todos Bis A De Bientot D De 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 Gracias.